Estamos al aire, señores, Alberto Perocha en el micrófono, dándole a todos la bienvenida a nuestra hora de cero silencio, vivo, directo desde la cabina de Doral Voice Radio, aquí con nuestro estimadísimo director Juan Carlos Esquivel. Señoras y señores, bienvenido a otro programa de Zero Silence, donde decimos las cosas con nuestro estimadísimo asesor, sin pelo de la lengua, sin pelo de la lengua, ese es el eslogan, apavé, apavé, no hay, no tiene, coño, mira, coño Perocha, portate bien, escuche, este, Bambudo el hombre, mire, este, nuestro estimadísimo asesor político financiero, gurú de nuestro Latin Credit, nuestro, nuestro Latin Credit, señores, ok. ¿Eres accionista? ¿Quién? No, no, tú no has visto los libros, yo no, yo me leo, pero no leo en ningún lado. Ah, ahí no está pasando algo. Señores, pero no me digan nada. ¿Qué pasó? Me quitaron el audio. No, 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 tranquilo, es que yo estoy arreglando el mío. Ah. Ahí están, están bien. No te gustó lo de las acciones del Latin Credit, está como CNN. A mí no me han avisado. Oye, está como CNN, que cortaron a Trump. No sé si te encuentras. Bueno, salga público, mira, todavía no está ahí. Qué broma, qué broma. Adelante, señores. Algo nos pasó. Señores, señores, voy a la cámara, nadie me ha dicho nada de mi nuevo peinado. Atención. Ajá, de la gorra. Mira, esa fue la gorra con que estuviste en Tokio por todos lados. Ah, claro, la conseguí, papi. Pero, pero, es que tú no sabes. ¿Te la habían robado? Bueno, la conseguí. Se la robó debajo del sofá, pero mira, mira, y tú no viste esto. ¿Qué dice aquí? Zero silence. Ah, ok. Estamos claros. Zero silencio. Señores, ya pavoneamos suficiente. Vamos a entrar al coche. No, espérate, espérate un momento. Yo tengo que hacer una corrección. Esa gorra dice zero silence por atrás, porque el que está delante no tiene silencio. Ah, no tiene filtro. Sí, sí, sí. Y déjame decirte que es y va a ser un personaje en la historia de los Estados Unidos. Adelante, Mr. Feroz. El silencio quedó atrás. Eso es lo que te quieres decir. Y ya que nosotros venimos al futuro, no sé qué vamos a hablar el día de hoy, pero hay tantas cosas que ocurrir. Bueno, nosotros somos una, no sabemos qué vamos a hablar. ¿Cómo no? Si hay de todo está cobrado. Yo no sé por dónde empezar. Ah, ¿por dónde empezar? Ah, bueno. Perdón. Corrección. Está la cartera. Espera, que me pusieron el anuncio. Cero silencio en la cara. Espérate un momento. Esto. Ahí vamos. Señores, vamos a empezar, por ejemplo, con que CNN estaban en directo pasando el discurso de Trump cuando se está defendiendo frente a la Corte Suprema, que estaban exponiendo su caso, del caso de Colorado, donde dicen que lo quieren sacar del ballot, y él estaba exponiendo. ¿Qué pasó? Que Trump empezó hablando del caso y terminó hablando mal de Biden. Y en el momento que estaba hablando de Biden, Jack Tapper, que era el del programa, mandó a cortar a Trump, porque como estaba diciendo ciertas cosas de Biden, ustedes se habrán dado cuenta que no se deben saber. Ellos no están interesados que las malas cosas se sepan. Y Trump aprovechó la oportunidad, porque todo el mundo iba a estar pegado al televisor para decir unas cosas. Y Jack Tapper lo cortó en CNN diciendo, a ustedes le parecen que en cambio de hablar de su caso, él se ponga a hablar mal del presidente. Eso ya les demuestra que el hombre está desesperado y todo. Mientras tanto, nadie te dice que debido a que Bidenomics hicieron una encuesta, y bueno, la gente dijo, ni me la menciones, Trump va adelante, lo cual me da otra duda. Pero que tienes un error ahí, pero oye, no es Bidenomics, Biden vomits. Biden vomits. Esa es la diferencia. Eso es. Bueno, esa es la versión de... Claro, dramamine con eso. Exactamente. Eso es dramamine con eso. Ok, bueno, pero el hombre se le ha ido para adelante. Trump en la última encuesta lo está matando, ok, lo está matando. Que es la parte que a mí me da la duda, si alguien me lo quiere explicar, porque esa parte yo busco. La Nikki Hale en su página pone unas encuestas donde ella está arrasando con todo el mundo. Me suena. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Por Dios? El cometa. Sí, el cometa Hale, el cometa Hale, pero que va quemando gasolina, pero que da miedo y no ganó ni siquiera. Explícala esa, porque como le explica yo, en Nevada... ¿Ustedes se acuerdan el primer programa que yo dije, el Partido Republicano no debe de estar los candidatos hablando uno contra el otro? Ya tú ves a todos los que se han ido y se han ido bajando de la parada. La próxima es ella. Sí. Porque no hay quien pueda contra el catire, es el nominado. Bueno, pero ella está pagada para joder. Ella le quitó el batu... Ella le quitó... Ella le quitó la batuta al gordo, a Chris Christie. Ah, bueno. Que estaba ahí para... Exacto. Mami, que se... Bueno, mira, el caso Nevada es importante porque hoy son las elecciones del Cocos de Nevada. Eso es correcto. No fueron ayer. La gente tiene que ir ayer. Sí. Ayer lo que hizo fue un sondeo inicial. Y la cosa es... Con lo que se hizo aquí en Miami. Déjame ver, hace que tengo un Cocos Party en mi casa. Es una maravilla. Cocos. Cocos. Ah, Cocos. Un Cocos. Un Cocos Party. Si es Agua de Cocos, si es Agua de Cocos, échale un poquito de whisky. Y otras cosas, pero vamos a ver cómo dice Nancy. Cocos. Usted está muy poco serio hoy. No, déjame... Es que estamos gozando. Estamos disfrutando. Porque es que se está acercando el momento de la donación. Ajá. Donde Donald Trump va a ser el nominado. Sí, ya estamos cerca. ¿Estás contento? Yo sí. No, a mí no me gusta contar los pelos del tigre. No, ya está limpio. Ay, sí, güey. Porque hay muchos tigres. Ajá. Hoy, hoy Nevada. 60% Trump, 30% Nick Haley. Exacto. ¿Cómo hay forma de que ya obtenga un delegado? Y todavía dicen que hay tigres por él. ¿Dónde está eso? ¿Dónde? Yo lo veo. No, y Halley, Halley, con todo lo que perdió contra nadie. Sigue jodiendo la tometa. Ajá, Halley. Ok. Le echó la culpa a Trump de que eso estaba rigged. Que estaba trampeada la cosa en Nevada. ¿Por qué? Porque hay muchos puntos de diferencia. Muy pocos puntos de diferencia. No, no, pero es enorme. O sea. La diferencia es el doble. O sea, perdió contra un fantasma porque no había nadie y tampoco logró ganar. La diferencia es el doble. Ajá. No hay forma de que ya pueda decir que ahí está rigged. Bueno, es el efecto contrario de la primaria de Biden. No hay nadie y él ganó con 93%. No diga. Y digo, el nadie le quitó 7%. De verdad. ¿Quién es nadie? De verdad. Eso es horrible. Mira, qué burla. Nos ven cara de bolsa. Sí, sí, sí. ¿Tú recuerdas aquella propaganda en Venezuela que se ponían esas bolsas de cartón del supermercado y ponían un carajo con dos, dibujaban los ojos y nos vieron cara de bolsa. Cara de bolsa. Eso está pasando en este país. Vivimos el futuro. Eso pasó allá. Está pasando aquí. Bueno, pero cuando un candidato es único y no permite que nadie se le meta adelante y nadie debata y nada, nada. Por eso el pobre RFK, Robert Kennedy, se tuvo que ir para otro lado porque dice yo no puedo y se puso independiente. Y coño, Robert Kennedy había llegado a un 23%. Es alguien que deberían de por lo menos considerar. Compárenlo con el tipo. Y después que tú estás cantando de que tú eres todo chévere y que te gusta dar otras alternativas. En este caso no hay Biden o Biden. Y así como gana con el 27% singola. Claro, sí, bueno, la agenda está prestada, la agenda está prestada, es así. Pero igual, de otra manera, no viste cuando hacen trampa y dicen el 107% de la población ha votado. A mí me mandaron al colegio, me dijeron el 100% en completo. Era lo máximo. El otro 7% eran los muertos. No, eran trampas. Eran los muertos. El 100%, el 100%, el 100%. No hay 107, 120, 175%. Bueno, 1000% la economía, la inflación. No entiendes. Para los demócratas no es el 100%. Este es un gurú. Mira, escúchame una cosa. Un momento, volvemos a la matemática de los demócratas. Para los demócratas 100% es 100, lo siento. Gano yo, lo siento. Pero está listo. Ya está, es lo siento, no es 100%. Bueno, pero del tip de hoy de Nevada, que ya sabemos el resultado, sale a las 10 y 30 de la noche para aquellas personas que lo quieren ver en vivo, ver lo que es el arrase de Trump que viene ahorita más tarde. La noticia del día de hoy es que los justices hoy ya saben que John Roberts, que es el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, va a ser el que va a abrir el argumento con respecto a la aparición de Trump en el ballot. Preocupando. Porque John Roberts es de eso que yo quiero ser educado y se echa unos resbalones siempre para el mismo lado que la izquierda. Ok, porque para mí que está medio comprometido. Pero bueno, está bien, vamos a ver qué pasa. Pero las noticias que tenemos... ¿Quién? John Roberts. No, no, los jueces no son... No, no, bueno, está bien. Tú sabes que Sotomayor la puso Obama y obviamente ella tiene una tendencia. Pero oye, abiertamente no deberían serlo. Y un juez que se ponga... ¿Y quién puso John Roberts? Bueno, sí, lo nombró... Creo que fue Bush. Creo que fue Bush. Sí, creo, creo, creo. Si no me equivoco. Creo que Bush. Ese es parte del Partido Republicano que no... Que no quiere a Trump. Que no quiere a Trump. Ok. Pero lo que pasa con John Roberts es que parece que lo sacaron en la lista de Epstein. Parece que sí voló en el avión de Epstein. Así. Le gusta a jovencita. Y saquieron fotos. Pero bueno, ¿ah? Sacaron fotos. ¿Qué cosa? ¿Que sacaron fotos? En el avión. Papá, si estás metido en esa lista. Foto, no foto, yo creo. Ya estás en la lista. Ya foto es muy específico. Así es. Lo que sí quiero decirte es lo siguiente. Que no, ya sabemos que hay un línea en sí en el sentido que están oyendo el caso. Pero parece que no les gusta mucho. Y le quiero explicar a la radio oyente en qué se trata. Señores, el caso es que la Corte Suprema Estatal de Colorado. ¿Ok? De los fumones de Colorado. Hay mucha marihuana ahí. Así es. Fumones. Los fumones son fumones. Sí, sí. Entonces... Un Estado que tiene autorizado la venta de marihuana a nivel medicinal. Allá los demócratas mandan. Y recreativo. Los republicanos dieron, vamos a quitar lo de la marihuana libre aquí y perdieron miserablemente. Pero bueno, no importa. Muy bonito el Estado. A mí me encanta Colorado. Estupendo. Pero la gente tiene otro tipo de razonamiento. Y son muy liberales. A este punto, la Corte Suprema del Estado de Colorado decidió que sí o que viene el caso no puede ser Trump, no puede estar en el ballot, porque una persona indigna, ¿en qué sentido? Por el artículo 14 que dice que si una persona tiene que ver con una insurrección, etcétera, etcétera, este no puede y según ellos, él no es digno de estar en el ballot porque es un insurreccionista. Ok, voy y explico nuevamente. ¿Qué pasa? Ustedes no pueden, ese es el argumento, ustedes no pueden decir que Trump es insurreccionista. ¿Por qué? Porque le hicieron un impeachment en el Congreso y le hicieron ese impeachment y salió acuíred, salió absuelto. Cuando dijeron que él había programado, hoy es impresionante, me metió un puñal de diccionario viniendo para acá en medio del tráfico. Lo mejor del caso es, ¿cómo lo traduce? Acuíred, absuelto, absuelto con asterijitos y todo. Me gusta, me gusta. Entonces, te explico, visto que estaba absuelto de un caso a nivel congresional con toda una comisión y todo demás, Trump hasta se ofreció y dijo, si quieren yo voy y declaro. No, no, gracias, no hace falta, como que no le convenía mucho el asunto. Ok, está bien. Y lo dejaron de ese tamaño. Y si él fue absuelto, tú no puedes volver a tratar el caso otra vez, segunda vez. Eso se llama Double Jeopardy. Tradúceme esa. Mira, doble. Doble tanda. ¿Será? Pues no sé, vamos a ponerlo así. Yo no sé, pero a mí me encanta el programa. Tiene mucha historia, tiene mucha tecnología. Sí. Hay que ser un genio para estar ahí. Ok. Señora, Jeopardy, tremendo. Jeopardy, el programa que te gusta. Sí. Por 600, dime por qué Trump va a ganar. Exacto. La pregunta de Jeff Remy. What is the question? What is the question? What is the question? The question. Es la única alternativa. What is the only alternative? Señores, me están diciendo en control que el Gocho está en línea. Que está en línea. Y tenemos que irnos directamente a un corte comercial. Siempre bienvenido. Señores, me informan desde la cabina principal que el Gocho de WhatsApp se ha conectado. Ha venido a poner orden. Ha venido a poner orden. Ponga orden que esto empezamos aquí, que bueno, y no hemos descorchado nada. Esto está todo el mundo en limpio, pero digo yo, pero caramba. Así es. Qué falta de seriedad. Pero las noticias son veraces. Así es. Un saludo a don Juan, don Alberto y don Jorge. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo está, Gocho? ¿Cómo le va? Hoy es un día donde hay razones para celebrar por tres bandas. La primera es que en una votación de 466, de 490, en el Parlamento Europeo votaron que no reconocerán la elección en Venezuela si la señora Machado sigue inhabilitada. Es decir, que a los veintipicos desarnosos que andan por ahí pululando, creyendo que se van a volver a contar, no se evitan que no van. Porque la comunidad europea les está diciendo, así no es. Eso es el primer argumento de celebración en el caso venezolano. El segundo punto es que ayer se celebró un Zoom con miembros de ambos lados de la Cámara del Congreso Americano, con la señora Machado, y recibió un apoyo importante. Y quien estaba dirigiendo la reunión era la congresista María Elvira, la señora Salazar, de allá de Miami. Y también interesante ver que nuestra candidata presidente se defiende muy bien en el lenguaje de Chaquespiare. Lo otro que debe celebrar es que en la audiencia ante la Corte Suprema por parte del gobierno de Colorado, los abogados peoros, debe ser que se graduaron en la Universidad Bolivariana o en la Santa María de Caracas, porque resulta que salieron cuereados. El juez Clarence Thomas le dio un recital del látigo, el juez Cávano y el juez Gorsic. Le dijeron, mira, vale, el hecho de que a ti no te guste un tipo no significa que tú no puedes decidir que ese carado no es candidato de los otros 49 estados de los Estados Unidos. Así que ahora la decisión va para la Corte. Evidentemente que la Corte no decide hoy porque los tipos no deciden por las tripas, sino que en unos 48 horas o el lunes o por ahí vendrá la decisión donde le van a decir el catire va en la tarjeta más que chille no lo suelto. El otro el otro argumento, el cuarto argumento de celebrar es que hoy sale un informe del Departamento de Justicia que luego de hacer la investigación contra el viejito corrupto y dormilón por los papeles secretos que él tenía en su poder desde la época de senador que no calificaba, desde la época de vicepresidente que no calificaba. Entonces, pero mire lo que dice el fallo del Departamento de Justicia. Dice este es un viejito cagalitroso que no tiene capacidad de memoria para hacer daño. Por lo tanto, no le vamos a presentar cargo. Pero qué significa eso? Que si usted no tiene capacidad para sostenerse en un juicio porque no tiene mente para esa vaina, tampoco puede mantener la oficina del presidente. Pero cuál es la consecuencia de ese informe? Bueno, muy sencillo. O lo descalifican de presidente o lo descalificaron los demócratas como candidato a presidente. Incapacitado. Porque lo inhabilitan. Sí, claro. Ese sí está inhabilitado físicamente y ahora lo que viene es quién es el sucesor. Michael, Gavin o la bruja que se ríe, la mala. O sea, esa es la nueva jugada que viene. Ahora yo pongo mis reales en el en el en el guapetón de California porque ese sujeto se ha beneficiado en todos los conteos que ha tenido de la trampa de Marmatic y probablemente sea el candidato para intentar robarse la vaina a nivel nacional. Ese es mi punto. Voy, voy, voy. Entonces copia aquí. Me pego y le doblo la apuesta. Entonces volvió una partida de póker. Le doblo la apuesta. Se tiró el hombre. Se tiró el hombre. ¡Tú buscó el retruco, malbañado! Menos más que iba a poner orden aquí. No, no, un momentico. Gocho, entonces yo le digo. Espera un momentico. Kamala va, sí, a este señor lo inhabilitan. Aparte como candidato, sino como presidente. Ella va por constitución, va a la vicepresidencia. Me gusta aclarar porque cada vez me cruzo con gente, está siempre confundida. Entonces la candidata va a ser Kamala. No, Kamala por constitución es la vicepresidenta de realidad y va, le toca el turno para adentro. Ok, ok. Lo cual es un problema porque, o sea, ustedes entienden lo que estamos viviendo en estos días. No, pero el turno es hasta el final del periodo. Ok, ok, pero sin habilitan al tipo porque no puede estar en la oficina hasta el final del periodo. Exactamente. Tiene que ir a una elección. Ok, ok. Ahora, a él lo sacan como candidato también, a él lo mandarán al sótano, a su casa y anótelo, es parte de mi apuesta, a que va condecorado. Este señor luchó hasta el último minuto que esta enfermedad se lo comió. Qué casualidad, esta semana, cuando lo acaban de entrevistar hoy, no se acordaba cuándo era VP, no se acordaba cuándo había agarrado el bendito papel, no se acordaba la fecha en que murió su hijo. ¿De quién estaba hablando? De Biden hoy, en el gran caso. ¿Se acuerda de él? Entonces, ahora esta semana, que está metido en problemas, ahora sí vale la pena decir que no está bueno. La semana pasada estaba como un machete y como un cuchillo, porque siempre dije que esa es la salida y ese es el ticket dorado, donde van a decir, pobre hombre, no le podemos hacer nada. Entonces, después viene Gaby Nuzo y mi verdadera apuesta va, que va de vicepresidente, en el ticket, con Michael, con Michelle. ¿Dónde me dejas a Tucker? Porque déjame decir que el mundo entero está esperando a Tucker Carlson. Mira dónde está, en Moscú. Bueno. Tuvo los guáramos de montarse en un avión. Sí, sí. Una entrevista muy controversial. Pero lo atacaron los aeroparlamentarios. Hace un momento que quiero ir al cocho. Ajá, ven a ser. No pierdas tiempo con Tucker y Putin. Vamos a seguir en el argumento que llevaba Perón. Espera, el argumento que llevaba yo es que se gana en California. Porque si es vicepresidente, usted sabe que California también tiene una manera de pensar un poco rara. Y allí son 27 puntos, creo que tiene California. Estos tipos están agarrando donde puedan, porque se les pone difícil. Y entre Michael, que va para adelante. Ya California es demócrata. Bueno, atención. Hay que estar claro. Se pueden llevar un susto. Está bien, pero sigue siendo demócrata. Entonces, así se la asegura. La jugada en tu análisis, viéndolo desde el punto de vista de lo que estás diciendo, parece ser la correcta. Pero acuérdate que están los swing stakes, que es donde está el swing vote. Es el que está, de verdad, de verdad, tratando de capitalizar el amigo Biden con su equipo. Para ver cómo le entrega la famosa chequera para poder pagar los long students y de que la gente salga otra vez a votar por ellos. Yo estoy de acuerdo con Peros, que le puede haber sorpresas. Porque hay que estar ciego, déjeme decirte que hay que estar ciego. Ver un estado decaer a tal magnitud, siendo uno de los estados más poderosos. 47 mil millones de dólares en rojo. No, no, una economía, una economía heavy. El residente, el taxpayer, el que paga el impuesto en ese estado, tiene que decir, ¿hasta cuándo, señores? De acuerdo. Así que, estoy de acuerdo con Díaz. Pero es demócrata. Pero hoy día está pintado de... Ocho, venga, venga, venga. Bueno, lo interesante de California es que es el estado donde Smartmatic no ha dejado de procesar las elecciones. Casualmente, desde que Smartmatic llegó y se instaló en California, los demócratas no pierden una. El último que ganó fue Suárez Negra y de ahí para adelante no ha ganado más nunca más nadie. Chispas. Por eso es... Yo, esto no lo digo yo, esto... Vaya y busca los récords, para que usted vea quién es el que lleva las elecciones en California. Porque en el resto del país es Dominion, que es una submarca de la primera compañía que dije. Pero, ¿qué pasa? Que siendo este pájaro un consentido del sistema chavista de elecciones, probablemente lo deciden a él. Porque la otra es que yo creo que la pintada de Chicago no aguanta la coñaza que le viene. Ese tipo hacerá mucha vaina echando cuentos, pero que le aguante la pela y catire con esa lengua afilada por junta puta. Y lo último, el tema del viejito es que a partir de hoy comenzó a sufrir del síndrome de la otitis testicular. Que oye, pero se hace el huevón. Eso está buenísimo, Gocho. Eso está bueno. Gocho, usted me sorprende con esos dichos caribeños. Ahora se le olvidó cómo se llama Jamás. Se le olvidó que fue vicepresidente. Ahora se le olvidó todo. Él dijo, yo jamás me agarré un papel. Jamás. Jamás. Confundió todo, confundió todo. Póngale un billete 100 en frente a ver si uno se lo coge y se lo cambia por un helado. Ahí sí que jamás se le va a olvidar el color verde. Entonces, volviendo al otro tema, es, en el caso venezolano, que esa decisión europea es muy importante por dos razones. Primero, porque en Europa está prendido un chicharrón enorme con los campesinos y los productores agropecuarios que se le alzaron a los gobiernos globalistas que dirían que es Bruselas y tienen trancada España, trancada Francia, trancada Alemania, trancada Holanda. Y eso no es cualquier caramelo, sobre todo que ahora vienen dos elecciones claves. Se le pegaron los de Canadá también. Sí, pero estamos hablando. Bueno, no, no, yo sé que habla de Europa, pero... Pero lo primero es que el 18 de febrero viene la elección en Galicia. Y allí va a haber una oportunidad importante de los ganaderos de Galicia de pegarle una bofetada al gallego imbécil de Feijóo, que ese tipo lo que hace es decir que rechaza al PSOE, pero vota el 87% de las veces con el PSOE en el Parlamento Europeo. Es decir, el tipo está traicionando a su propio pueblo. Un día dice, el lunes va a una manifestación y el lunes se acuerda con el PSOE. Entonces aquí viene una posibilidad de que le dé una ratán de cuero a esos imbéciles del PP por estar jugando doble juego creyendo que la gente pendeja. Y ahí se puede colar box. No solo meter uno, sino tratar de meter aunque sea dos diputados en el Congreso de Galicia para poner a los del PP rípero. Y lo segundo es que después viene la elección de Cataluña y todo pinta de que ya Puigdemont tiene lo suficiente para deslastrarse de Sanchiflas. Sobre todo porque los fiscales y los jueces españoles le dijeron la amnistía no va. Además de eso, el órgano judicial del Parlamento Europeo viene a visitar España en estos días y lo mismo, la amnistía no va. Y ya los catalanes le dijeron a Sánchez usted como que huele a muerto, amiguito. Eso es lo que viene interesante, sobre todo porque están todos tratando de alinearse porque el problema venezolano es un catalizador porque ahí todo el mundo tiene que ver si Mono carga a su hijo o no. Sí, sobre todo el apoyo con la señora Machado. Bueno, cargándose. Qué señor increíble. Eso es lo que... No me toques el tema de Machado hasta que llegamos del break. Que te tenga un invitado que te va a sacar la piedra. Y después de eso, entonces vemos ahí sí entramos en lo que planteaba el señor Perosh que es que a partir de las seis de la tarde de ustedes se está publicando en la página de TuckerCarson.com la entrevista con el malandro Vladimir. ¿Qué es lo interesante de esa entrevista? Dos cosas. Primero, Putin es un malandro, un mentiroso patológico, una rata, un asesino, una basura. Eso es para arrancar. Pero ¿qué es lo interesante? Que el señor Tucker Carlson como periodista tiene el derecho como ciudadano americano de ir donde le dé la gana a entrevistar al que le dé la gana y que se exprese lo que le da la gana. Entonces el tipo lo que está expresando es la primera enmienda. Así Putin vaya a cantarle, no sé, que vaya y le cante... El ave María. No, no, que le cante Imagine de John Lennon o que va y le cante junto con mi hermano. O que le cante... Yo quiero tener un millón de amigos de Roberto Carlos. No importa lo que le vaya a cantar. Lo interesante... Lo interesante de esa jugada es que Tucker va a desnudar al mainstream media y hay una cantidad de mentiras que le han metido al planeta. Porque el problema no es que le mientan a los americanos. Así es. Es que nos están mintiendo a todo el planeta con el cuento de la guerra de Ucrania donde, ojo, yo juego para los ucranianos. Pero una cosa es que yo juegue para los ucranianos y otra cosa es que con el cuento de Ucrania se están saltando la ley. Porque, por ejemplo, Ucrania tiene que dar elecciones y entonces el señor suspende las elecciones. Bueno, ¿y quién te dijo a ti? Acaso que si una de las razones por las cuales el Congreso americano ha aprobado la plata para la guerra en Ucrania es para mantener la democracia y las instituciones democráticas de Ucrania. A cancelar las elecciones tan mal. Y el tipo cancela las elecciones entonces, coño, para dictador Putin y el Estado de Ucrania. Y cerró las iglesias, los ortodoxos también, y todo el mundo. No, y además... Está haciendo lo que hizo el niño del centro de los opositores. Se lo está haciendo lo mismo que hace Daniel Ortega. Así mismo. Entonces, insisto, el cuento de Putin es interesante. Con otra chequera. Porque le puede meter el dedo por la nariz un poco de gente y eso va a ser divertido. Porque esa es la comidilla de mañana. Porque la comidilla de hoy es la presentación del caso contra el Catire y fallaron en la Corte Suprema. Señor Gocho, tengo que irme a un corte comercial porque le tengo un invitado que usted le va a sacar filo. Ok, ya regreso. Señores, desde la cabina principal de Doral Boys, esto es Cero Silencio. Ya regreso. Y aquí estamos de vuelta, señores. Nuevamente al aire entró nuestro invitado, pero antes de presentarle al invitado quería retroceder un momentico sobre el caso Ucrania. Si el Gocho está en línea todavía, usted sabe, parece que hay dos cosas, Gocho. Uno, por ahí están hablando de que y mostraron un papel. Usted sabe que últimamente es medio complicado saber lo que es verdad o es mentira, pero parece que le van a dar la ciudadanía a este señor Zelensky. Donde me llamó la atención que en la foto de la papelería sale vestido también de fatiga militar. Ponte una corbatica, papá. Nada, cero, ni siquiera para la foto de la ciudad. Sigue vestido de verde, de fatiga y todo. O sea, de verdad. Uno, dos, no es importante o será después porque algo andan buscando cuando de alguna manera lo saquen de ahí o algo necesitan para callarle la boca. Pero por el otro lado, este, lo que está pasando fue que Tucker, que se fue a hablar con Putin, entró en acción, accionaron a Hillary Clinton, lo cual dijo que Tucker lo habían votado de todos lados, que era un niño malcriado y lo que era un idiota útil de Putin y que no le sorprendería que terminara trabajando con los rusos que sería la quinta pata de Putin. Ok, ahora, digo yo, una mujer que acusó al presidente en falso, a presidente Trump, lo trató como si fuera un doble agente ruso, era todo mentira y era ella, ok, y ella, que es un, él es un tonto útil de Putin y ella que le vendió uranio, 20% del uranio americano se lo vendió a Putin, ok, porque en aquel momento era chévere, por favor, por favor, ok, se la dejo al Gocho y entramos con el doctor Massiani, que lo tengo sentado aquí, a tu diestra, que dijo, que dijo que viene candela, viene con todo, viene en serio, señor Gocho, le presento a nuestro invitado el día de hoy, el señor Jonathan Alfredo Massiani, Gocho, mi respeto, toda mi admiración y respeto hermano, un gran luchador, un gran guerrero, bienvenido, y gracias por la invitación a Dora El Voice, aló, aló, Gocho, aló, lo perdimos, es muy sencillo, aló, me oye, ahora sí, me oye, lo perdimos un momento, ok, un saludo al señor Massiani, con respecto a la vieja Hilaria, por favor, es una mentirosa y criminal patológica, explíqueme quién tiene en su haber 42 amigos que han muerto por suicidio o que los han matado, ¿dónde está la estadística planetaria? Eso no sucede ni siquiera en la banda de Willacy ni en la otra banda de malandro venezolano, punto uno, punto dos, y qué importa lo que diga esa vieja perdedora, esa vieja corrupta y rateraza, por favor, una tipa que agarró y se montó el chicharrón de la colusión rusa, y ahora va a decir que Tucker que es, a ver, quién va a escuchar y quién va a ver esa vieja ridícula, busca cuántas son las impresiones de la declaración que dio, por él habrán visto dos millones de personas, yo quiero ver la entrevista de Tucker, si la de Milley tuvo 460 millones de vistas, vamos a ver cuánto va a ser la de Putin, la de Putin es hasta la vista, hasta la vista, baby, hasta la vista, baby, porque lo interesante es que la entrevista con Putin la están esperando todos los rusos que hablan inglés en la bolita del mundo que son bastantes, pero la están esperando todos los indios que hablan inglés, la están esperando todos los chinos que hablan inglés, y todos los gringos conservadores la quieren ver, y todos los hispanoamericanos que hablan inglés, todo el mundo, o sea, ese es el... y la están esperando los rusos que están en Brooklyn también están esperando para ver... Soniail tienen el tráfico parado, Soniail, claro, y en el Novichok también, pero más allá de eso, insisto, a esta vieja la traen de sicaria para dispararle a Tucker, es más, cómo será interesante la entrevista de Tucker que ponen a la vieja a disparar, o sea, están sacando un tirador a estrella para dispararle al tipo, están desesperados, que les arde el arco de triunfo, el solo pensar de lo que puedan decir, entonces, bueno, eso es lo interesante, ahora escuchemos al señor Macciani. Mira, espérate, antes de que entre en materia con Macciani, me acaba de decir uno de los teleoyentes que hace 10 minutos acaba de salir la entrevista de Tucker Carlson con el señor Putin. Vamos a, vamos a verlo. Así que eso debe estar en candela, ahora que están esos medidores de X, aquí hay microondas, ¿verdad? Vamos a sacar el popcorn. Ah, este no ha ido a sentado. señor Macciani, bienvenido a Zero Silence, en la cabina principal. en la mesa caliente. En la mesa caliente, ¿cuál es el tema hoy? ¿Cuál es el tema que vamos a tocar? Lo que usted quiera hablar, vamos a hablar de Venezuela. coño, pero me toca una tecla sensible. Tu turno al bate. Toque Venezuela, mira, no me levantes el espíritu nacionalista, el cocho, porque me lo vas a poner. El espíritu siempre está arriba, la geopolítica está caliente y las estrategias están a flor de piel, así que, ¿qué te puedo decir Venezuela? Me parece un teatro enorme, cada vez se va poniendo más fuerte el teatro. Y nada, no hay mucho que hablar, Juan, lo hemos hablado muchas veces, o sea, es más de lo mismo, un 2.0 con esteroide, algo que va a llegar a nada. ¿Cómo que un 2.0? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que para mí es una continuidad de lo que veníamos viendo en los últimos 15 años. Si tú quieres decir que Maracolino es un Guaidó 2.0. Bueno, si no lo es, va por ahí, está cerca, sí, y es porque... No estoy de acuerdo. Y es por opinión... Eso es este programa. Bueno, pero... Distinguyelo. Alberto, pero esto es democracia, hermano. Hasta lo que yo sé... No, no, yo te respeto. Yo lo que te puedo decir es que yo siempre... ¡Qué dice el público! Yo he dicho siempre y lo vuelvo a decir, cuando me puedan explicar cómo va a estar la cara de María Corina Machado en la boleta electoral, entonces yo cambiaría quizás algunas de mis... pero es que hay que luchar para que, por favor, igualito estamos luchando con Trump que nos lo quieren quitar. Si tiro la toalla es que no es verdad. Bueno, yo nunca compararía el catigre con María Corina. bueno, pero es que oye, por favor. Es incomparable. Los territorios geográficos. Lo que yo sí te puedo decir es que yo me voy a la matemática de los facts y los facts en 25 años en Venezuela me dicen que la misma fórmula la han usado durante muchísimos años y los mismos facts se mantienen que es un régimen que atiende Miraflores. Bueno, pero mientras... Eso es una realidad. No sé si oíste lo que dijo el Gocho. Es una realidad. Oye, el Parlamento Europeo dijo que si no está María Corina en la República no reconoce. Pero Alberto, pero ya va, un momento, yo tengo una pregunta. Si el Parlamento grita y dice, verborrea, política, y dicen cosas, eso saca el régimen. Bueno, no, eso será plomo después, pero a lo que quieras, pero qué te puedo decir. ¿Qué dice el Gocho? A ver, Gocho, Gocho, hábleme. Bueno, mire, la opinión del señor Macián a mí me parece pertinente porque está diciendo una verdad que es como un templo y es que al día de hoy, y yo lo he sostenido todos estos días, lo único que se cumple es la premisa del Dante en la entrada al infierno. Pierda todo de esperanza. Estamos pa'l perro. ¿Por qué? Porque si usted no cambia la estrategia con unos malandros que tienen 25 años bailándole el muñeco a todos los candidatos, empezando por Claudio Fermín, Arias Cárdenas, Rosales, Capriles dos veces, y después Henry Falcón. ¿Cuál es la razón para que no se roben a las señoras cuando ellos son los dueños de la máquina? Son los dueños del software, son los dueños de la trampa, son los dueños de los militares, son los dueños del rap, y la mejor demostración es que ayer en un acto peorro en Miranda le cogieron a piedra el carro a las señoras. No es posible que ese grupo de campaña no haya pagado siquiera 100 malandros con motos para que tuvieran de un dique de contención de estos bichos. ¿Entiendes? O sea, tú no puedes estar jugando fair cuando el otro bicho juega malandro. Así es. Si usted quiere meterse en una elección de malandro, juegue malandro. Más nada. ¿Entiendes? Entonces, entonces eso, eso es una de las críticas, pero voy más allá. Insisto, la señora hoy es mi candidata y yo aspiro que sea la presidente. Dicho eso... Todo el mundo está esperando lo mismo. Bueno, claro. Hay que dejar claro que el programa yo creo que aquí... Yo también creo que Maciani cree en lo mismo. Pero tiene su punto ahí. Pero ya va, yo voy a aclarar algo. El hecho de que yo tenga mi discernimiento político y geopolítico de lo que está pasando y yo vea los facts y vea una realidad que se ha aplicado en un país durante 20 años no significa que apoyo o que estoy de acuerdo con María Corina y que ella entre. Pero es que hay que entrar con las reglas claras, hermano. Hay una realidad de política que no lo agregué, lo voy a decir ahorita. Les pregunto, porque a mí me gusta hacer preguntas para confrontar a las personas. ¿Cómo vamos a hacer con los contratos que tiene hoy por hoy el régimen con China, con Rusia, con Irán, con el coltán, con el crudo, con el petróleo? ¿Todo eso cómo vamos a hacer? O sea, que eso lo van a negociar y los chinos no lo van a defender, los rusos no van a defender. Y si hablamos del tema de narcotráfico, bueno, imagínense el barril del fondo. Entonces yo les pregunto, ¿Estamos luchando con las mismas armas sí o no? No. Yo creo que la respuesta es no. No, pero es que estamos con... Bueno, pero Davileca le pegó una pedrada a Goliath. ¿Tú entiendes? Y si se lo metió, se lo clavó por aquí. Bueno, Bueno, eso es muy bíblico, muy... Muy bíblico demasiado. ¿qué te fumaste hoy y qué te tomaste? ¿Qué es lo que tomaste? Pero, pero es que, señores, yo lo que trato es de que por lo menos la gente no me tire la tuvaria hoy. Vamos a ver, la política cambia y en 24 horas puede pasar porque en cualquier momento le pica algo a los demócratas que ya va un momento. Ahora dijeron hasta abril, vamos a esperar abril, pero no te has dado cuenta que con eso de esperamos hasta abril se paró la Chevron que tenía que recuperar 3 mil millones de dólares y dijo, hasta abril, yo tengo que hacer una inversión y la total francesa y la N italiana, yo tengo que meter 70 millones de dólares para recuperar lo nuestro. Si en abril estos tipos se secuestran a 5 personas más del plan de María Corina, le pegan un tiro en las viernes y todo, ¿a mí quién me da mis 70 millones en la última semana? Porque abril está a la vuelta de la esquina y estos tipos no van a cumplir, ahí sí te doy razón, no van a cumplir, ellos no pueden entregar lo cual te lo voy a transformar aquí a Estados Unidos. Biden no, los demócratas no pueden perder el 2024. Buenísimo, pero hoy, porque van todos presos. Vamos a los hechos, vamos a los hechos. ¿Qué tipo de acuerdo la oposición que se ha mantenido en columna sobre los acuerdos ha avanzado desde este punto de vista que estamos hablando? ¿Qué tipo de acuerdo se ha avanzado? Ninguno. Todos los acuerdos han sido violados por el régimen. Claro. Todos. Bueno, y así va a ser. Desde el punto de vista lo que está aplicando Marciani, hace sentido. Ahora que todos queremos a María Corina, que sea la presidenta, queremos ese sueño, está bien. Entonces, fíjate dónde voy yo. Yo dije, saquen a María Corina de ahí, después que haga todo lo que tiene que hacer, que desde afuera está más protegida, porque como dijo el Gocho, no se puede poner 100 motorizados a 500 pesos cada uno, por favor, cuídame la señora, te la cuidan, te la cuidan. El gobierno siempre pagará más, perdón, el régimen. Ok, pero lo que sí te quiero decir, ya llega un momento de esa señora, si se la tienen que raspar, se la raspan. Porque tú me vas a decir que Biden, que es mocho de una pierna, justamente en el tema de fraude electoral, y él es el que está encargado, su gobierno, de hablar de fraude. No, ustedes me hicieron fraude, yo no lo reconozco. Pero yo les hago una pregunta. El señor está chantajeado por Venezuela, porque creen que no está en la negociación. Claro, y la pobre mujer donde siempre estuvo metida, que en cualquier momento es una piedra en el zapato para los demócratas, para poder exponer el fraude, ok, y una piedra en el zapato para el régimen. ¿Qué crees que va a pasar? La van a raspar, va a ser una mujer que es una... Martín. Una Martín, y no tenemos candidato. No, yo no creo que... Y entonces llegamos hasta el final. Entonces, claro, Masiani me está gustando y me dice, date, date, porque estás cayendo en lo que yo te estoy diciendo. Pero voy, voy de nuevo. Pero la pregunta es, ¿para qué hacemos todo esto? Bueno, vamos a llegar a ese punto. Pero ya va, yo voy a hacer un... Voy otra vez. La vida se trata de facts, hechos. Tú tienes que demostrar, hay un cuadro de saldo, a ver, y hay un resultado. Un a ver debe y hay un resultado. Les hago una pregunta. ¿Cuánta gente votó por Merecorina en las primarias? Dos millones y medio. Dos millones y medio. Ok. ¿Cuánto es la población en Venezuela en este momento? 19, 20 millones de personas. Nada, yo diría un poquito más. Ok. Entonces, les hago una pregunta. ¿Qué pasaron con los otros 18 millones de dólares que no salieron apoyados? 18 millones de votantes. No de dólares. No, 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 no. Las personas que viven en Venezuela, la señora votaron 3 millones de personas, ¿verdad? Hubieron 17 que se quedaron en su casa. ¿Ustedes creen que esas 17 millones van a votar? ¿Qué era el número? La última encuesta, Maduro tiene 7% de aceptación. No, Alberto. Esa no es la cuenta. No, Alberto, Alberto, mi pregunta, la pregunta que yo les estoy haciendo a ustedes, ¿por qué va a haber, si no hubo apoyo en primaria y salieron 2 millones y medio, pongamos 3, ¿quién les dice a ustedes que en noviembre o en diciembre cuando ellos pongan las elecciones van a salir los otros 14 millones o con la extensión que haya por el índice histórico, ¿por qué no salieron a apoyar a María Correa? Bueno, el índice lo tiene claramente el Gocho cuando dice que estos malandros agarraron 10 millones de votos. No, pero se están desviando por la tangente. Les estoy haciendo una pregunta. ¿Dónde estuvo el apoyo ese día donde salieron 3 millones de personas? ¿Dónde están los otros 15? Ya va, ya va. Ajá. Escucha, la cuenta es así. El red trampeado dice que son 18 millones de electos. Ok. Ok. En Venezuela, en Venezuela votaron 2 millones 300 mil y los demás votaron en el exterior. Ok. Entonces, pero, pero, de los 18 millones de electores póngale que hay 4 millones que se fueron que no están en Venezuela. Ok. Entonces, te queda un red de 14. Ok. Menos, vuelvo a lo de Masiani, menos 2 y medio o menos 2,300 hay 10 o 11 millones de personas que no se expresaron el día de la primaria. Ok. Y el siguiente argumento es, pero el régimen, un mes y pico después, se tiró el referéndum del efectivo y sacó 10 millones de electores. Que no se sabe de dónde lo sacaron. Es, está bien. Eso está bien. Pero vamos a los que están en el papel. Ajá. Entonces, lo que dice el señor Masiani es cierto. El gobierno, que nadie le refuta nada, ni en Venezuela, ni afuera, sacó una cuenta y dijo, en Venezuela hay una población activa de 12 millones y medio de personas, de los cuales nosotros tenemos 10. La señora tiene 2 y medio. Así es. Ahora, ¿cuál es el tema? Y por eso voy al argumento de la propuesta. La propuesta de la señora fue muy buena para ganar la primaria y motivar a 2 millones y medio de personas. Pero para poder que los 10 millones de los sarnosos se disminuyan y aumente su propuesta siquiera hasta 6 millones, ella tiene que ofertar algo distinto. Y ahí es donde está mi crítica. No ha dicho nada que emocione a 4 millones de personas fuera del juego. Y lo primero que tiene que ofrecer porque lo más barato es cambiar las condiciones de la propiedad en Venezuela y permitir que los ciudadanos se puedan defender. Esas dos cosas requieren una firma de un decreto o de una propuesta de ley y que cada quien que se arrope y sude porque no tiene que sacar ni medio. La señora... Adelante, Gocho. Esa última propuesta que yo estoy criticando que no se pone en mesa. Deja de estar ofreciendo esperanza y deja de estar ofreciendo un mundo de moralidad y de ética. Con eso no pagas cachito del portugués. La gente... El planeta prospera en la medida que sean propietarios. cuando no tenemos propiedad no hay oferta ganadora. Tengo algo que decir, Gocho. Vaya, vaya. Tengo que entrar a la conexión que tenemos con nuestra audiencia en nuestro canal de YouTube y la señora Gloria para guardar el apellido dice perdimos el... No salimos todos a votar por el miedo pero en las elecciones estamos restiados. ¿Qué me opina tú de esa? Ok, pero es que ahí veía el punto mío si usted me lo quiere dejar un momentico en lo que tiene María Corina es que puede pisar el botón el botón carnal ¿sabe lo que es el botón carnal? Que en carne propia en hueso se pare un venezolano a gritar Maduro tu madre ok y te llena toda Venezuela ¿me entiendes? Mientras que el gobierno el régimen tiene el botón electrónico que te genera 10 millones de votos que es la parte que dice tú pero no hay nadie y ahí es donde yo quiero llegar en una desesperación y en un momento y es la primera vez que hay 6 millones de venezolanos afuera o eso también puede contar Acuérdate que lo que está diciendo el Gocho con Marciani no es que estamos en contra de estos puntos de vista si no hay propuesta si no hay propuesta la señora no levanta ese hecho carnal o sea si no hay ¿quién va a solucionar mi problema de la electricidad del agua del carro del seguro? yo no creo que sea el peo y ojo y no es nada más eso porque eso es lo que tú crees tú vas fuera de Caracas no hay electricidad son 3-4 horas al día que se va la luz eso es la verdad sí pero ella no sabe cuál es el estado de las plantas de las cosas no tenemos números ¿cuál es la propuesta? tú me dan estadística ¿cuál es? ¿lo viste? ¿cómo tú calculas? entonces yo llevo propuesta fíjate Milley Milley llegó a la oficina y dijo el chistecito no hay dinero no hay dinero el tipo de broma dejaron la alfomera dentro de la oficina pero tú viste la pero ya va cuando ves la propuesta de Milley ves un tipo que es incendiario que levantó pasiones de verdad y que no se quedó en una mesa diciendo un poco más de lo mismo porque esto sigue siendo como un poco más de lo mismo entonces voy a otro punto hasta donde yo sé cuando las elecciones en Venezuela suceden vienen unos rectores caminando por una escalinata y abajo hay un loco que dice CNE les pregunto porque a mí me gusta hacer preguntas para que la gente reflexione ¿qué va a decir el CNE? ¿que María Corina ganó? no el CNE va a decir esto quedó de así de acá para acá lo bueno del caso es que la señora que daba los resultados ya no está o sea yo le voy a decir irreversible tú crees que no consigue a otro que dé los resultados con un maletín de dinero yo me pongo hasta en samba quiere que te lo diga cantando pero ya va un momentico hasta cuando seguimos cayendo naifmente en viendo los resultados con la misma fórmula durante 23 años ¿por qué ahora la fórmula es distinta Alberto? porque ahí voy primera vez que tenemos millones de personas afuera de alguna manera hay que moverlas espera un momento el Gocho los de afuera no cuentan ¿cómo que no cuentan? estoy de acuerdo con el Gocho sobre todos los Estados Gocho estoy de acuerdo contigo perdóname Gocho 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 estoy de acuerdo contigo no contamos déjalo hablar perdón perdón un momentico vamos a poner orden yo estoy de acuerdo contigo que los de afuera no cuentan sobre todo los que estamos en Estados Unidos porque no tenemos un ente dentro de Estados Unidos que regule los votos verdaderamente que van a contar el CNE porque aquí no hay cancillería aquí no hay CNE aquí no hay consulado y aquí no hay embajada para el registro para el registro claro entonces cuando está la auditoría verás de eso no la hay adelante Gocho quiero grabar una cosita antes de que entre el Gocho bueno nada adelante Gocho adelante adelante no 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 que termine señor Maciani por favor yo les voy a decir algo que yo en su momento con mi cachucha de estratega político que estaba en muchas campañas le dije al comunicado a la señora María Corina Manchao y se lo dije con la mayor humildad le dije señora usted tiene que hacer como Rómulo Betancur usted tiene que salir de Venezuela lastimosamente y planear su entrada victoriosa con el catire haber hecho su timlado aquí buscase todos los camicazis políticos estrategas lobistas millonarios fondos y de afuera para adentro entra la solución me dijeron que yo me dijeron que yo estaba loco y que yo no estaba no sabía lo que estaba diciendo y que eso no era viable entonces felicitaciones eso es lo que hemos planteado aquí hace años entonces coño o eres socialista o eres capitalista y no hicimos nada entonces nos matan a la señora y no hicimos nada y que pasó Alberto ¿qué pasó Alberto? cuando uno da su opinión que entonces o termina uno siendo chavista porque no dicen lo que ellos quieren oír no, no, no o entonces te dicen te execran dicen no, eso no es válido porque en la vida hay que tener humildad en la multitud de consejeros está la sabiduría entonces la señora tiene que dejar que gente que sabemos que hemos estudiado que hemos tenido Roche también opinen y hace un timlado diferente al que vienen haciendo sin duda porque los resultados de la oposición en 20 años para mí han sido nefastos nefastos no, no han sido nefastos han sido robados robados correcto han sido robados pero han sido certificados y han sido aceptados por la oposición correcto y por la comunidad internacional bueno, hay uno hay uno que no fue robado Gocho el de Capriles fue entregado él lo entregó bueno, sí o él sabe que ganó sí y él lo reconoció yo también una llamada hizo la diferencia exactamente está bien pero en el resultado lo usaron sí pero ese es el punto vuelvo al tema del señor Macián que yo lo he insistido ya la señora no tiene nada que hacer en Venezuela porque allá es bueno, imagínese ahora lanzaron como 15 candidatos o sea que la señora ahora está metida en una ensalada con 15 ingredientes diluida en un proceso democrático con 16 con 16 candidatos así de sencillo exacto entonces y lo otro es que ella al aceptar meterse en el G4 aceptó ser una parte de ese club de bandidos ella tenía que quedar hacia afuera y coger los acoñazos y mandar porque le dimos un mandato para que mandara no para que se sentara con esos idiotas entonces perdóneme pero nadie es inocente de su propia torpeza correcto incluyendo el TCJ ojo el TCJ ir al TCJ yo no lo hubiera dejado ir al TCJ jamás en la vida pero al TCJ que dirige el señor Marval eso es correcto ahí también afuera después de ese momento están pintando la pared validaron el TCJ después de ese momento ir a prender el chicharrón en Venezuela pero que pasa lo que pasa es que en política venezolana tienen la mala costumbre de estarle parando pelotas a lo que dice el departamento de estado creyendo que ese es un ente que es virginal y resulta que el departamento de estado es de la rata de Blinken que es socio de los chavistas que es panita de jamás que es pana de los iraníes que son socio de los chavistas entonces ¿cómo tú te vas a aceptar las recomendaciones de un ente que está jugando con tus enemigos? bueno pero solamente los pendejos venezolanos que nos encantan meternos tiros en las piernas en los tobillos en las rodillas no puede ser ¿entiendes? eso es terrible Cocho le mandan un mensaje a la señora Elsa bueno porque el Cocho nos llama María Corine le da todas esas alternativas ya yo lo hice ya yo lo hice y me bloquearon vamos a escuchar a Maciani ya yo lo hice en su momento y traté con la mayor humildad de dar mis recomendaciones y a mí me bloquearon y simplemente vieron que eso no era por ahí que eso no era nada válido ok usted lo escuchó señora pero resulta no se te ocurra decirle a María Corina en la entrevista tú porque no sales de Venezuela ok no se te ocurra y me dieron la entrevista nosotros la entrevistamos ustedes estaban sentados aquí no se te ocurra decirle eso yo le hago una invitación a la señora María Corina Machado para que nos llame nos haga conectar ella sabe cómo contactar a esta emisora para que nos aclare esta información para ver y que llame y la ponemos en Zoom esto tenemos que me diga cuando viene que la voy a buscar al aeropuerto bueno señor pero es que yo creo que el tema no es ese el tema es pedirle una propuesta que si va a venir a la radio y está dispuesta el tema que estamos aquí hay un vacío muy grande político a nivel de propuesta la propuesta chavista ya la sabemos expropiación vamos a ir lo peor que hay en la economía no nos interesa el banco central matar lo que queda sobrevivir en la política es el chavismo que ofrece María Corina Machado que si va a ser o de la internacional socialista o se va a lanzar con el catire como lo dice aquí el amigo Maciani que se lance con el catire y que se venga para acá y que se de verdad si quiere ser libertaria que avance en el camino capitalista pero que se lo diga la población señores ha llegado el momento lamentablemente el momento de los dos minutos de los dos pesitos este programa escuchen porque se están quejando que estamos hablando uno arriba de los otros y les pido disculpas a los oyentes estamos tratando de moderar lo que pasa que las emociones son demasiado fuertes todos somos de Venezuela estamos en vivo y en directo señores esto no hay un guion el invitado el invitado que ponga Maciani bienvenido a Doral Voice y te voy a decir una sola cosa dos pesitos quiere decir que tú das dos últimas dos opiniones y vamos contigo primero adelante bueno mira yo lo que creo es que María Corina tiene que ser abierta y tener apertura que tenga un equipo internacional que realmente funcione creo que debe ser abierta que otros sumen a su campaña y que no se cierre recibí ahora yo creo que ya está maniateada en Venezuela ya no tiene mayor capacidad de acción si lo vimos con tres piedritas que le tiraron imagínate cuando llegue hasta el final vamos a empezar porque no la quieren habilitar adelante señor Peroch con tus dos pesitos respeto las opiniones de todo el mundo al final en medio de toda la vuelta terminamos con que esto es plenamente de acuerdo sáquenla de allí y desde afuera puede hacer desastres contra el régimen eso es lo que yo decía de un principio quizá me equivoqué en un momento donde quiero admitir lo dije que era muy pronto pero ya ahora hizo la campaña ya ella es la que es y desde afuera con un T con Antonio Marval con un Bukele que aparezca en el bancón con Bukele que si la recibo que un tóker le haga una entrevista mi ley se une a la causa exactamente y empezamos a hacer ruido desde afuera es que es más si estando dentro de Venezuela la comunidad europea le ha parado mecate o bolas como dicen el Gocho Gocho tus dos pesitos adelante hoy es el caucus de Nevada y después de las 10 de la noche vamos a ver cuál es el resultado cómo el catire va a pulear a la bruja Nikki y ahora que cuelga con ustedes pongo el programa de Tucker con el malandro Vladimir hasta luego Gocho gracias señor Jorge yo insisto en invitar sobre todo a la comunidad oral a que vayan a registrarse a votar en las elecciones de Estados Unidos muchos ciudadanos que no están registrados ni por un partido ni por otro hay que votar de ahí vamos a sacar y es lo que yo mantengo como opinión que vamos a salir del problema de Venezuela si nos unimos fuera de Venezuela hacia Venezuela eso es lo único que falta si no se registran para votar nunca vamos a llegar al final de la película tantos comentarios que se oyen en nuestro canal de YouTube y todas las plataformas que nos ven señores les agradezco de todo corazón Zero Silence es un programa de opinión donde se analiza una historia una política gracias señor marcial y alberto jorge reyes gracias el 8 como siempre la bota del parque yo soy juan carlos esquivel y esto fue desde la ciudad del doral doral boys Zero Silence para el mundo buenas noches gracias bollitos de corazón a 2.500 del paquete a yacas de pollo a 2.500 cada una a la orden a bollitos de mazorca a 2.500 del paquete bollitos de corazón a 2.500 del paquete a yacas de pollo a 2.500 cada una a la yacas y a y a a Gracias.